Lo que estoy haciendo acá es manejar, en este caso, una grúa de manera robótica. Estas podrían ser las estaciones de trabajo de los sitios de construcción, de los grandes camiones de la minería. Esta tecnología ya se ha probado en Chile o algo similar a nivel de grandes camiones, por ejemplo, manejados de forma remota, algunos pocos también autónomos. Pero esta compañía, HD Hyundai, está pensando en algo más. Se está pensando en grandes palas mecánicas que no van a requerir ni siquiera una conducción remota, sino que van a ser completamente autónomas. Grandes camiones gigantes que van a estar con sensores, conversando unos con otros, y que eventualmente, si es que hay algún tipo de problema, podrían tener algún tipo de manejo remoto humano. Pero lo que se viene ahora es la construcción, la minería, con maquinaria completamente autónoma, conversando entre ellos con inteligencia artificial. Es el futuro que nos ha presentado HD Hyundai. ¿De qué se trata? Estas máquinas tienen todo eso, son completamente eléctricas, son autónomas, y además pueden cambiar sus partes de manera modular. Son robots que se pueden controlar de forma remota, pero están hechos para operar de forma autónoma, con inteligencia artificial. Son thingsчier, son todos los que se plotocan fantasy artificial. Son brasileños visuales con